Música 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 Bueno hola hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos acá en guerra fronteriza Ya inicie con 12 6 contra 6 y esta bien Vamos a jugar de noche Música Ahí está mi equipo, mi team Y acá está el equipo rival Estas son las víctimas Espero que mi equipo sea bueno Ahí está Nico Está Dijan Vamos a ver qué pasa Yo me vine vestido como para ir a la playa Y resulta que está lloviendo y está de noche O sea, mi muñeco se debe estar muriendo de frío Vamos Equipo, equipo Vamos a poner acá, vamos a poner la metralleta Y acá vamos a poner la carabinereta Y acá nos vamos a cubrir Porque en cualquier momento nos vuelan las tapas de esos Vamos No están, muéstrense Yo los voy a hacer que aparezcan Hay uno que se agarra helicóptero Por acá Oh, si hay un vasopasso de allá Está bien Por acá nos vamos a cambiar Vamos a buscarlos chicos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muéstrense No se muestren tan de golpe Ahí anda otro con una camioneta de esos Ya no es necesario Ah, se fue para allá ¿Estás escapando? Ah, no te, no te escapas Es bueno mi equipo, es bueno mi equipo Así que no me preocupo Me voy a la matar A los dos Sí No Ah, es lo que tiene esta pataza que te nacen Los matas y te nacen al lado Pero está buena A mí me gustó siempre Es una de las verificadas por Rostar Se dan la partida Jugar partida Verificadas por Rostar Y les aparece Se llama guerra fronteriza La cara me enflató Oh, no, 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 no Otra vez en la camioneta, pará animal ¿Dónde vas? ¿Y vos? ¿Y vos? Ay, no le pude matar 24, 11, paliza Que bien, que bien que estamos Que bien que estamos, estamos dominando Que sigan agarrando camionetas Para estar dando vueltitas Hoy vienen todos de acá Tres al hilo, se llama eso Me tiró pero igual No llegó, pobre Bueno, no importa Me lo llevé a uno conmigo Se vino el paseo ¿Saben qué? Tenía terrible golpe guardado Lindo, hermoso Me encantaba, me había gustado a mí Que era importante, que a uno le guste Y lo subí tres veces Y las tres veces me dijo Que tenía violación de derecho de autor Y no sé qué Entonces Cuando te salta eso Cuando te salta eso En algunos países no se ve Así que decidí No subirlo Y sí Primero le estaba apuntando a este Me decidí por el otro Y me la dio a este Estuvo bien A ver A ver A ver A ver A que esa pared me gusta A ver A ver A ver A ver ¿Vieron? Hay que buscar Hay que buscar Ahí Ahí está Si no está ahí Si no está acá No No estaba No estaba Oh, vienen todos Help 38, 25 Seguimos bien por ahora Cuando lo vi Ya la tarde Vamos a poner la otra Vamos a poner la examina No se hará nada A ver A ver Que pasa Si tiro a la montonera Ahí Más lejos Están No puede ser Allá Están ¿Y esto? Con un 64 Me mató Ah, no No, no No, no No, no No, no No, no A mí nadie me mata Con un 64 Están todos amontonados Ahí en el medio No, no No, no No, no Viste que andaba por la casa Acá le ha rolao la montaña Y bueno Ya que estamos Jugado por jugado A ver Este está acá Murió Yo no lo mate Esto otro Un compa lo mató ¿Y dónde están estos? Bueno, no los veo Un compañero Ahí está llegando Con una zarana No No Vos estás acá No Bien, murió Otro que murió ¿Dónde vas? ¿Qué me querés con la minibum? Tomá Me nace atrás En un costado No te puedo creer Vuelo Unos menos No Murió conmigo Sí Sí, sí, sí 42 segundos Espera que termine Vamos a ganar Qué bueno Mira Le doy yo Y lo termino A matar otro Salí ahí atrás Va No salga Ya no lleva nada Así que Las últimas cuatro Con las últimas cuatro Tres Cuatro No le di a nadie No Miráme que se bubeó Ah, no le se bubeó Quédala Ah, ah Juego más valioso Ah Bien Bien Oh Oh Llega el 299 A pasitos del 300 Qué lindo Tomen 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 12 muertes 12 muertes Y maté 24 Así que la mitad Muy bien Muy bien Bueno, hasta acá el video de hoy Si les gustó Te invito a que le des like Si sos nuevo Es la primera vez que ves un video En mi canal Te invito a suscribirte Y ya voy a ver Si puedo subir Alguna colaboración Con otro golpe Salud para todos Que estén bien Tomenico Tomenico Gracias por ver el video.